A ver si me oye. ¿Se oye? Vamos a seguir adelante con la música, ¿verdad? Qué bonita música tocaron los muchachos hace un ratito. A mí me gusta también el rock. Y a mi padre también le gustaba el rock and roll. Aunque no lo creían, pero sí le gustaba. Bajo, silencio. Un aplauso para ellos, por favor. Y nosotros siguiendo el legado de mi padre, ¿verdad, Gilberto Pérez? Vamos a seguir adelante con la música de él, hasta que Diosito nos recuerde a nosotros. Como que el jefe nos está guachando ya. Y otros músicos también conocemos, muy famosos también. Ustedes también conocen. Acá con un poquito de frío, pero le vamos a dar adelante con la música, porque es cortito el tiempo, porque le vamos a dar gas en la bajada. i y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajo es conocer un buen amor Y de ahí va a ir Se quiere todo vuelvo Cuando se pasan bien en lo que soy Empezarás a amar Si no pues yo te enseño Te despido pero tengo que volver Porque yo soy infiel Mañana aquí nos vemos Ahora sabes de cariño más que ayer Y a ver haces cuenta Ya sabes lo que hacemos A ver las cuantas melodías del pasado Estos son puros hijos de don Gilberto Pérez Hijos de la escuela Estaba bien enseñado Y yo fui a la universidad de Gilberto Pérez Mis compadres Gilberto Pérez Jr. y sus compadres Aquí esta noche mi hermano Javier Pérez en la tambora Ya saben ustedes Candy Gilar Jr. Hijo de mi compadre Candy El que tocaba en vez con mi padre Acordeón Y esta noche Esquiñándome Mi hermano Rubén de la Cruz Un aplauso para él Derek también anda conmigo Más que Es como Es el aniversario Esta noche Eso que no No pudo jalar con nosotros Esta noche No hay pedo Le dije Tú no estás con la familia Acabo de tener muchos hermanos Como ustedes Todavía acontecendo Fueron